Yo creo que lo más importante para esto es que Gerardo Bruno, Gerardo Guren, son personas de bien, son excelentes personas y tienen aquello que se necesita para la gestión. Comparto con ellos dos, lo podemos decir los tres, nuestro currículo se podría dividir en cuatro palabras. En primer lugar somos médicos de formación, somos cirujanos por vocación, somos docentes por pasión y ahora somos gestores por evolución y formación. Es decir que ellos van a hacer exactamente lo que saben hacer. Son buenos gestores, tienen por delante una teoría difíciles, muchos problemas que resolver, saben tener la visión del Águila, de ver los problemas desde arriba, saben que cuando hay problemas muy serios como el Águila aprovechan la energía negativa de las tormentas para volar más alto y no porque sí, vamos a decir que no van a estar de acuerdo como no estamos nosotros, con el concepto de actitud Maciel. La actitud Maciel no, esto es un hospital que es de ACE, somos ACE. Y ellos lo han demostrado en su accionar antes de estar aquí. El doctor Gerardo Bruno, cuando asume como grado 5 de cirugía pediátrica, estableció un programa de cirugía toráxica para todo el país, no solo el Maciel. El doctor Gerardo Eguren, antes de estar aquí, hasta hace unas horas, es director de cirugía de todo ACE en todo el país. Es decir que tienen esa visión que necesitamos para trabajar. Este hospital es ACE y es un hospital que tiene que ser un centro de referencia para aquellas cosas importantes en las que se ha destacado. La neurocirugía, la cirugía vascular, los IMAE que tiene, vinculados sobre todo a la parte renal y otros, muchas otras cosas. Pero fundamentalmente tienen el ser de personas, saben hacerlo y confiamos plenamente en ello. Muchas gracias. Entramos casi más de 30 y pico de años, caminando por estas baldosas blancas y negras todo el día, para arriba y para abajo, que uno ya las conoce de memoria prácticamente. Y se me planteó, y le agradecer al directorio el nombramiento. Tenemos una historia muy rica dentro del Maciel. El Maciel nació antes que la República, vivió en la República, si habrá vivido pandemia, ¿no? Pasó una pandemia, hoy estamos en una etapa de resurgimiento, hay que resurgir desde las cenizas. La historia es muy rica de este hospital. Para mí es un placer realmente, y hablo por Gerardo, de lo que vamos a hacer y lo que estamos pensando. Es un hospital de referencia. Es un hospital de ACE, como digo, pero es de referencia. Varias técnicas se van a hacer acá en el Maciel y se hacen que no se hacían en otros lados. Es una gran responsabilidad seguir con el buque insignia de ACE, creo que como me decía Leonardo el otro día. El buque insignia a veces hay que, no me entienden, pero a veces hay que hacer alguna reparación. Y eso vamos a tener que hacerlo, Presidente, hay una reparación al buque insignia. Por lo tanto, digo, agradecer la confianza, agradecer, tenemos un equipo de gestión, lo más bien, que lo conocemos hace año con Gerardo, hemos pasado vicisitudes y problemas en varios ámbitos. Y bueno, sobre todo, para ser breves, saludar a todos los funcionarios que los conozco, la gran mayoría, a muchos no, que son nuevos, desde el que está haciéndonos la comida y al médico más encumbrado. Y bueno, estaremos de cara a ellos y cualquier cosa que precisen, estamos a las órdenes. Y sobre todo, hay una cosa que tengo que decirlo, este hospital nunca dejó de ser hospital, como decía, de la caridad en su primer momento, pero de los más necesitados. Y vamos a tratar por ellos, por ellos hay gente que es la más necesitada, que es la que precisa la mejor atención y tiene hoy acá en el Maciel la mejor tecnología, la mejor equipo médico, y vamos a tratar de que todos los recursos sean para ellos, para la gente. Hoy quiero destacar también la presencia de los directores de los otros dos hospitales grandes de Montevideo, como es el Hospital Paster y el Hospital Español, que nos acompañan, demostrando esta unidad que se hablaba y de la importancia que tiene de ver a ACE como única. ACE no somos hospitales separados ni centro de salud separadas. Cuando un hospital necesita del otro, uno apoya al otro. Y así es, no solo dentro de Montevideo, sino que también dentro, teniendo en cuenta todo el territorio nacional. Ese es un concepto que cada vez más tenemos que tenerlo presente y remarcarlo, la unidad de ACE. Somos uno. El Estado financia lo que es ACE, lo que quiere decir que es el pueblo uruguayo, para cumplir esta hermosa misión que tenemos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, que es la de atender a nuestros pacientes. Hoy estamos nombrando a dos compañeros de ACE en el cargo de director y subdirectora, al doctor Gerardo Euren y al doctor Gerardo Bruno, los dos Gerardos. Estos dos Gerardos que tienen varias peculiaridades que permiten que ellos estén hoy aquí. Son personas dignas de la confianza nuestra y de todo el directorio por el trabajo que van a ocupar. Son personas honradas. Son personas honradas a nivel de su vida personal y de su vida laboral. Y tenemos que destacar la trayectoria que hoy bien habló Eduardo. Esa trayectoria de más de 30 años los dos a nivel de este hospital en el cual conocen hasta las baldosas que están. Y lo más importante, el amor y el compromiso que tienen por la función. Amor por el hospital, que es fundamental para ocupar estos cargos. Amor por la profesión y eso lo lleva a tener un gran compromiso. Son personas de buenas costumbres y si uno vive todo eso, se termina definiendo así. Para estar en la dirección y todas las direcciones tienen que tener tres características. Así por lo menos lo venimos viendo con Henderson desde hace como 14 años. Que es la de ser. Ellos lo son, por lo que estuvimos hablando recién. Es la de hacer. Hay que hacer cosas. No hay que estar quietos. Siempre hay cosas para hacer en salud. La salud es cambiante. Y hacer siempre pensando en el paciente, que eso es lo importante. En ese paciente que viene, que concurre en el hospital, que necesita de la atención. Hacer todo a favor de ello. Pero sí lo que quiero destacar es que es una persona que tiene capacidad de gestión, pero que tiene capacidad de liderar y que tiene vocación de diálogo. Y vaya si va a precisar diálogo para lograr desentrañar y lograr encaminar los diversos servicios del hospital Maciel. En principio es, con los recursos que tiene, lograr no solamente la eficacia, es decir, conseguir los resultados, sino también la eficiencia, es decir, con los menores recursos posibles, hacer lo máximo posible. O con los recursos disponibles, lograr más resultados. Y ese es el desafío que tiene por delante. Tiene que ordenar la casa, ponerla de pie y comenzar a trabajar. Y no dudamos de que tiene la capacidad, que tiene la idoneidad, que está probado en el campo de juego y que tiene una enorme capacidad de formar equipo. Así que... ¡Gracias!